Hola, muy buenas, soy Bruno Machón, vendedor de Mercedes Benvegan Encher. Vamos a presentar una unidad que tenemos, es un ML250 con pintura metalizada y el equipamiento de serie que podríamos resaltar, por ejemplo, la luz diurna, los faros biseno, llanta de nación, espejos plegables eléctricamente. Es un vehículo de 204 caballos, con asientos eléctricos, los mencionados paquetes de espejos plegables, siempre con caja de cambios automática, luces automáticas, sensor de lluvia y control de velocidad. Por aquí vamos a ver la capacidad muy confortable que tiene el vehículo. Por aquí vamos a ver la capacidad del maletero, con cobertor de carga, enrollable. Y nada, para cualquier consulta que tenga, podemos consultar con nuestro web de Mercedes Benvegan. Gracias. Gracias.